Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas en mis redes sociales Copsong, Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores y en el video de hoy Hoy les tengo un haul Ustedes saben que el haul o los haules Son el corazón, el pulmón, el hígado y el riñón de este canal A mí me encanta, me encanta, me encanta Compartir con ustedes todas las cositas que llegan aquí a la casa Y que junto las chismorriemos Y las veamos y digamos y dejamos y las y de todo Bueno, ¿y qué dije al final? El caso es que vamos a empezar con el primer artículo Anteriormente hemos visto esta marca acá en el canal Y es que esta marca se llama como... ¿Cómo me llamo yo? Y mismo es Camila Que si no has visto los vlogs de Australia Yo no sé qué tú estás esperando Es chapata como dos años Que ahí te los vas a encontrar El caso es que ella hace unos trajes de baños Demasiado, demasiado hermosos Y miren qué lindo está este Una de las cosas que más me gusta de Camila Es que ella siempre, siempre trae también como estas piedritas Y tiene este estilo así como gitano, como bohemio Me encanta, me encanta, me encanta Siempre trabaja sobre estos colores así con el verde, con el rosa Está tan pero tan bonito Y bueno, tiene esta soguita que está por acá Y miren, por acá tienes estas también que las puedes regular Así que si te quieres subir un poco más El balcón de adelante Porque el balcón de atrás no sé cómo te lo vas a subir Pero bueno, el balcón de adelante te lo puedes subir por acá Esta me la estuvo regalando mi mami Le mandamos un beso inmenso, inmenso a la mami lover Que me lo trajo de Cancún Así que vamos a ver cómo me queda Pasemos a las próximas piezas Pushi, por favor, haz llegar a las próximas piezas ¡Wow! Y ha llegado otra cajita ¡Qué linda está! Esta cajita fue un regalo de la mami lover Mis amores, y ustedes saben que estamos en el año de la rata Por el calendario lunar chino Y miren la tarjetita que me mandó Louis Vuitton Miren, es una ratita Mis amores, ustedes saben que Louis Vuitton Es una marca muy, pero muy querida acá Porque yo soy una Louis girl Así que vamos a abrir esto inmediatamente ¿Están listos? ¿Preparados? ¡Ha llegado un pingüino! Mis amores, ya yo tengo un osito Y también tengo un perrito Miren lo que me ha comprado la mami lover Un pingüino Prontamente lo vamos a estar viendo en mi cuarto Donde yo me maquillo Pero bueno, ahora estamos en Miami Así que miren esta belleza De verdad que está demasiado, demasiado hermoso Miren el piquito y todo ¿Cómo le vamos a poner al pingüino? Déjame abajo en los comentarios Cómo deberíamos ponerle ¡Pushi! ¿Qué nombre se te ocurre? A mí se me está ocurriendo como que Bartolo Rodolfo Manuel Maximiliano ¿Qué se descreve? ¡Huefa! Y miren quién ha llegado ahora Dior Dior Ustedes saben que es otra casa Que es una consentida en este canal Y de verdad que a mí me encanta Me encanta como viene la caja La textura que tiene Cuando una caja es bonita Tú sabes que se han tomado su tiempo Y como que vale la pena lo que hay adentro ¡Tarararán! Mis amores Y adentro tenemos un pañuelo Yo amo, amo los pañuelos Y bueno, ustedes se han podido dar cuenta Porque cuando yo saqué Mila Mila Así mismo estoy vestida de Mila Mila Y tengo puesto ahora mismo el Rope Daisy Que también viene con su lacito Y mis amores Yo amo, amo los lazos Y amo los pañuelos Por eso Mila Mila está llena de lacitos Y pañuelitos Así que miren este pañuelo Y bueno, estos colores están muy, muy de moda Ahora en el 2020 Este tipo de pañuelos Yo lo uso lo que puede ser así O también lo puedo utilizar acá Como una pañueleta en el cuello Le hacemos así Le damos una vueltica Y lo hacemos un poquito más interesante Y me hago un lacito Ustedes saben que yo amo, amo los lazos Y por eso el pañuelo es una pieza Tan, pero tan versátil Que siempre va a la moda Y bueno, Pushi Que llegue la próxima pieza Porque pega con esta pieza ¡Tarán! Mis amores Y es otra caja de Dior Yo les dije que pegaba con el pañuelo Así que, ¿qué ustedes creen que es? Empecemos con la bolsita de Dior Díganme algo de este cisne Qué hermoso y delicado De verdad que los cisnes a mí siempre me han recordado Algo así como elegante, fino, caro Así todo bello y aplaudido ¡Están listos! ¡Tarararán! Ay, suavecito, suavecito que se me caen las piedras Díganme algo de esta belleza de cartera ¡Tarán! En conjunto con el pañuelo ¡Qué idea tan fantástica! De verdad que me encantó desde que la vi Me encanta que es la silueta así como de un león Da mucho así como de animal Y este rojo Ay, Dios mío Estas piedrecitas, estas lentes huelitas Estas cositas No, estas no es lentejuela Estas son piedrecitas, ¿no? ¿Cómo se le diría es, Puchi? Beats Beats Pero eso es en inglés o no es en español Beats Vamos a quitarle esta cintica que está por acá Para que la veamos por dentro Por dentro, como siempre, tiene esta Que bueno, ahora se la vamos a quitar A mí este tipo de cartera en lo general No me gustaría llevarla con esta asa tan larga Porque tendría miedo que se me quedara colgada o pegada a la ropa Y bueno, tanto puedo lastimar la ropa Como puedo lastimar la cartera Así que esta es una cartera que yo definitivamente la llevará con el asa corta El asa corta está súper, súper cómodo Así que no tiene ningún problema Y bueno, la puedes alejar de ti Lo mismo la puedes acercar De verdad que está demasiado, demasiado hermosa Y vamos a verla por dentro Por dentro tiene una cantidad de espacio Y aquí Pushi sí no me puede decir nada Miren, tiene este bolsillo principal acá bien grandote Y es como un estilo de acordeón Es decir, que lo abres un poquito y estira un poquito más Y también tiene otro bolsillo con un zipper Amo, amo que tenga zipper Así nada se me pierde Ustedes saben que yo veo todas mis carteras como una inversión Así como hay personas que se compran relojes, cuadros, casas, carros como inversión Pues yo busco carteras como inversión Así que tengo que cuidarlas muchísimo, muchísimo ¡Tarán! Y ha llegado ahora mismo una marca consentida, consentida en esta familia ¿Quién es? Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana Mis amores, yo amo, amo la ropa de Dolce & Gabbana Y ustedes me la han visto muchísimo, muchísimo por mi Instagram Que si tú no me estás seguiendo en el Instagram Yo no sé qué tú estás esperando ¿Están listas? ¡Tarán! Bueno, tengo más andariveles que miren Que novia en una feria Mis amores, esto es un jean de Dolce & Gabbana Les cuento que a Estados Unidos solamente llegaron tres Tres, tres nada más Y bueno, acá tenemos uno en la casa Y estamos demasiado, demasiado emocionados De verdad que yo no sé si me lo quiero poner, guardar Mis amores, yo normalmente nunca les digo el precio de mi ropa O de las cosas que yo les muestro Pero con esta pieza sí lo voy a hacer Porque es una de esas piezas que también voy a guardar como una inversión Por eso tengo mis dudas de que si me la voy a poner y voy a salir a algún lado Seguramente me la pongo y solamente me tomo una foto y lo guardo Porque mis amores Preparen redoble de tambores, por favor Esta pieza que es única y que solamente mandaron tres a los Estados Unidos Adivinen adivinador el precio que tiene Cinco mil y algo de dólares costó este jean Creo que fueron cinco mil trescientos Y bueno, fue un regalo de mi papá Así que Papi Lover, muchísimas, muchísimas gracias Esto creo que voy a dormir con él Le voy a poner en la caja fuerte Mis amores, es el jean oficialmente más caro que tengo Y lo voy a guardar demasiado y lo voy a cuidar A mí no se me puede caer ni un alfiler Y bueno, mírenlo ahí, está lleno de cruces Mírenlo por atrás Creo que ahora mismo estoy sujetando el jean más caro del mundo, se lo juro Miren, acá tiene esta insignia de Dolce & Gabbana Tiene estas perlas que le tengo muchísimo miedo Porque yo me tiro en cualquier lado Y se imaginan, se me pierde una perla de estas Yo me pierdo junto con la perla Pero bueno, vamos a ver cómo me queda Suavecito Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este video Que yo siento que ha quedado largo, largo, largo Como del tamaño de un majá Mis amores, los quiero Los amo, los adoro muchísimo, muchísimas gracias Por llegar al final de este video Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy, se acabó